Antonio Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Don José Garrido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Anén? Y es extremeño, es Miguel Ángel Pereira. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Anén. Muy bien. Don Vitorio Martín, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jenny. Ginés Marín, matador de toros. Buenas tardes. Buenas tardes. El toro y sus protagonistas hacen el paseillo cada martes en El Coso. Desde las 9 de la noche, te espero aquí, en Canal Extremadura Radio. El sábado 18 de noviembre, los extremeños están convocados en Madrid para reivindicar un tren digno. Queremos que ustedes participen y nos cuenten sus demandas o sus historias personales con el tren. Hay días que no llega el tren hasta aquí. Bueno, es que llegas y ya te encuentras... Envíennos un WhatsApp de audio o un vídeo al número 699-804-130, porque queremos escuchar todas las opiniones. Desde las 11 de la mañana, emitiremos un programa en directo desde la madrileña Plaza de España. Canal Extremadura Radio. Queremos ser tu voz. Bueno, amigos, este viernes tenemos una nueva edición en versión extendida de las joyas de la Castafiore. Haremos una retrospectiva de algunos de nuestros artistas favoritos y podría titularse algo así como ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pues ya sabéis, amigos, este viernes a las 8 y 5 de la tarde en Canal Extremadura Radio, las joyas de la Castafiore, con vuestro amigo Enrique Falcó. En Canal Extremadura Radio, La Tarde Contigo, con Esther Sánchez y José María Da Silva. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, extremeños. Es martes, 14 de noviembre. Bienvenidos. Creemos y nos engañamos que estamos en la senda adecuada para erradicar la violencia de género, pero la realidad es otra. La realidad es que uno de cada cuatro jóvenes en España ve con absoluta normalidad la violencia en la pareja. Nuestros jóvenes creen que vigilar el móvil, controlar los movimientos de tu pareja o insultar ni siquiera son actos de violencia. Tal vez porque no comprenden que sentirse dueño de alguien es la forma más básica de violencia. La cuestión es que el barómetro 2017, que hoy estamos viendo en las redes sociales sobre adolescencia y juventud, elaborado por el Centro Reina Sofía, no nos ofrece datos alentadores, como tampoco lo hacía el estudio de la propia Universidad de Extremadura el año pasado. Incluso las mujeres que sufrían algunos de estos abusos, nos decía la Universidad de Extremadura, no los consideraban maltrato. Algo estamos haciendo mal y respecto a los jóvenes parece evidente que el modelo que aprendan en casa será fundamental para su concepto de violencia. Este es uno de los temas que nos preocupan en esta tarde de martes, pero también escucharemos la voz de la Fundación Española de la Tartamudez. Y es que no están dispuestos a que ningún gobierno les siga considerando, considere este problema como una anécdota y por eso exigen formar parte del Sistema Nacional de Salud. Y en redes sociales, en nuestro Facebook, en Twitter, hoy les estamos preguntando cuál es la falta de ortografía que más les molesta. José María da Silva, muy buenas tardes. ¿Cuál es la tuya? Pues la H siempre, cuando se echa o cuando no se echa, la H molesta, ¿no? Pero la B y la V yo creo que es la que más salta, la que más llama la atención. Pero yo creo que a muchos nos pasa que cometemos faltas de ortografía escribiendo rapidísimamente, pero lo que no es normal es que luego lo leas y no te salte. Si no te salta es que quizás lees poco y ese es un problema. Hay que leer un poquito más para que por lo menos después, cuando repases el texto que has escrito, pues te entretengas un poquito en corregir errores y poner esas tildes donde deben estar. Que hay veces que con las prisas, pues no salen. Yo voy a leer más fino, porque es verdad que con las prisas se nos pasan. Y yo creo que esas cosas se sobreentienden, ¿no? Incluso gente que realmente no ha tenido la formación necesaria, no solo esta, sino muchísimas otras. Se cometen muchas faltas de ortografía. Pero hay algunas cuestiones en las que no nos detenemos, incluso quienes tienen un título universitario. Por ejemplo, el haber separado y el verbo haber, que la gente los confunde. Y cuando te dice, a ver si nos vemos, te lo pone con H, con B y junto, ¿no? A mí esa me chirría muchísimo desde siempre, ¿no? Y la K de kilo, poniéndolo en vez de qué, o utilizándola en todo. Esa K de kilo. Eso lo ha traído mucho el uso de las redes sociales y de WhatsApp, sobre todo. Pero es que puedes escribir todo lo que quieras. Es que es gratis. Además, yo lo que pienso, cuando pones esa K para sustituir a la palabra K, porque no pones la Q, que es mucho más adecuada, ¿no? Desde luego. Desde luego, desde luego que sí. Pero bueno, de esto también lo hablaremos, ¿verdad? También lo hablaremos. Podríamos estar horas divagando sobre esto de la ortografía, pero hoy también vamos a analizar un poco la importancia que tiene cuando metemos una de estas faltas garrafales en nuestro currículum vitae, que también pasa y mucho. Vamos a hablar con los expertos en empleo, que son los chicos de Infojobs. Todo esto, pues ya saben que lo tienen también, lo hemos compartido en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nuestro perfil es arroba barra baja la tarde contigo. Y si además quieren compartir con nosotros cuál es esa falta de ortografía que les chirría y que les impide el sueño, pues nos pueden mandar una grabación de audio a WhatsApp 699804130. Tenemos hoy en la realización a Diego López y en la producción a Ana Carretero. Y en Badajoz, al notable, Javi Valle. Comenzamos. 1, 2, 3. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free? From all of the things that I used to be. Rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour soon. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county. La Fundación Española de la Tartamudez, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a actividades de interés público, solicitaba recientemente su inclusión, ya se lo estábamos contando antes, en el Sistema Nacional de Salud. Y es que hasta ahora parece que es un problema al que no se ha estado dando mucha importancia. Yolanda Sala, vicepresidenta de la Fundación Española de la Tartamudez. Buenas tardes. Hola, Esther. Hola, José María. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vosotros habéis notado que realmente las personas que tienen este problema, que tartamudean, no tienen las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Cuéntanos. Mira, pues precisamente hoy hemos colgado una propuesta en Facebook, que es no pongas barreras a la inserción laboral de las personas con tartamudez. El tema de la discriminación laboral de las personas que tartamudez es un hecho todavía. Fijaros que hasta en el 2005 las personas que tartamudeamos teníamos vetado el acceso al empleo público. O sea, en el 2005 fue hace relativamente muy poquito. Y precisamente hasta el 2005 estábamos vetados al empleo público. Increíble. La verdad es que era un dato que desconocíamos. Sí, sí. O sea, una persona con tartamudez no se podía presentar, por ejemplo, a una oposición de bombero o de policía nacional por el simple hecho de tardar un poquito más en hablar. O sea, fijaros qué barbaridad. Y qué barbaridad. Eso sigue todavía. Esos obstáculos y esas barreras se siguen dando todavía tanto en la empresa pública como en la empresa privada. Por ejemplo, os puedo dar un dato que en la empresa privada hasta en un 80% de los casos las personas que tartamudeamos no superamos la entrevista personal. Pero esto no es por falta de mérito del demandante. Claro, sino por prejuicios del propio entrevistador que piensa que esos minutos que tardamos más en hablar o esos segundos que tardamos más en hablar es porque no somos capaces de desarrollar el puesto de trabajo. La verdad es que me imagino que esta es una cuestión un poco difícil de demostrar y vosotros os habréis encontrado indefensos cuando alguien que pertenece a la Fundación, alguien que tartamudea, os ha contado la dificultad que tiene para encontrar trabajo precisamente por esta cuestión. Porque además estoy casi convencida convencida de que lo notan en la cara del entrevistador. Sí, bueno, es un tema de invisibilidad. Todavía seguimos siendo un colectivo invisible. Y por otra parte es un tema de reeducación. Por eso intentamos sacar continuamente, compartir campañas de este tipo de divulgación para que tanto empresarios como personal de recursos humanos de una empresa conozcan cuál es la realidad de las personas que tartamudeamos y cuál es nuestra dificultad, que solamente es el tiempo, nada más. Oye, ¿cuántas personas puede haber en nuestro país que tartamudeen? Pues a pesar que todavía hay cifras todavía un poco en el aire, ¿no? Pensar que las personas que tartamudeamos no vamos o no van diciendo no vamos porque yo sí que me reconozco como una persona que tartamudea, ¿no? Pero la mayoría de personas que tartamudean no se reconocen como tal. Entonces, la estadística es un poco indecisa. Pero así todo se estima que es entre un 1,5 y un 2% de la población. Oye, y una vez que consigáis algunos de estos objetivos, ¿cómo los gestionaríais o cómo los articularíais? Quiero decir, ¿creéis que es necesario que se intervenga desde la administración facilitando la inserción de las personas? Porque es muy difícil y en España sabemos que a no ser que haya cierto grado coercitivo sobre las empresas, sobre la selección de personal, es muy difícil que per se ya lo hagan, ¿no? Bueno, sí, claro. Esto es como aquello de echar la ley, echar la trampa, ¿no? Por ejemplo, en la empresa pública sí que es verdad que te obligan a un tanto por ciento que sean personas con discapacidad, pero si no, lo pueden camuflar con otras alternativas. En la empresa privada, ¿no? Perdona, antes he dicho en la pública. Lo pueden compensar aportando un dinero a la administración, con centros de empleo y tal. Y a pesar, por ejemplo, a pesar de que hasta en el 2005 en la empresa pública sí que teníamos vetado el acceso, en muchas de esas divisiones donde teníamos vetado el acceso, que ya se resolvió, ¿no? Pues muchas siguen alegando otras cuestiones para no dejarnos entrar, ¿no? Entonces sí que hay mucho que hacer todavía desde la administración para que realmente ya se normalice como una característica peculiar de las personas, no como algo peyorativo. Aparte, pedís a la administración que haga algo más, no sé, que tenga en cuenta en maneras de tratamiento o de tenerlo en cuenta en el sistema educativo, no sé, desconozco cómo estáis trabajando. Claro, esas lagunas que estábamos hablando del tema laboral, también se pueden trasladar al tema sanitario y al tema de educación. O sea, hay mucho que resolver. Por ejemplo, en el tema sanitario la detección precoz es fundamental que todos los profesionarios de la salud que giran en torno al niño, que forman parte de la vida del niño, tanto pediatras como enfermeros pediátricos, que se sumen a la detección precoz de las disfluencias infantiles. es el único tratamiento que hoy en día nos puede ayudar para que esas disfluencias disminuyan y que el niño crezca como un adulto feliz, al menos. Investigar. A fin de cuentas, se trata un poco, Yolanda, de investigar, conocer mejor las causas, porque la investigación podría arrojar resultados respecto a esto, y, claro, evidentemente, desarrollar tratamientos o terapias que puedan ayudar, sobre todo en esas edades tempranas, que como tú apuntas es fundamental, puedan ayudar por lo menos a reducirlo. Sí, a ver, como decíamos, el único tratamiento válido o, digamos, eficaz es la detección precoz, pero es verdad que hay muchos profesionales, hay muchos logopedas que todavía, porque en el cajón desastre de la tartamudez ha cabido todo, ¿no? Entonces, hay muchos profesionales todavía que siguen con las creencias casi míticas de que hay que esperar, hay que esperar hasta los ocho años o que la tartamudez tiene un origen emocional. Claro, eso hace que encontremos familias con testimonio realmente pues que vienen de un proceso pues que, no sé, hasta de brujería casi, ¿no? Y eso es porque todavía no se aborda con rigor en muchas parcelas la tartamudez, ¿no? O sea, es necesario que todos los profesionales de la salud se sumen a esa evolución de la tartamudez y que la traten con rigor y con evidencias clínicas, no basándose en falsos mitos como el que te estaba diciendo que todavía la tartamudez tiene un origen emocional, ¿no? Es importantísimo que se empiece a tratar cuanto antes, pero claro, que lo empiecen a tratar, Yolanda, profesionales que estén especializados en esta materia, eso también es muy importante porque por mucho que un médico quiera implicarse si no está facultado para guiar a ese niño que empieza a tener este problema, difícilmente va a solucionarlo. Claro, pero sí que, por ejemplo, el pediatra, desde las primeras consultas que la mamá va al pediatra, porque el niño empezó de la guardería y empieza con las disfluencias, que es la edad en la que básicamente comienzan, pues el pediatra tiene que estar preparado para derivar a la familia, al logopeda, experto en tartamudez, ¿vale? Exacto. Oye, estáis, habéis presentado, de hecho, una petición para que se os incluya en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué mejoras supondría para vosotros el estar en ese catálogo? Pues mira, desde que, a ver, hay familias que no pueden costearse un tratamiento de logopedia en el que a lo mejor son 30 euros o 40 euros la sesión y tienen que ir una o dos veces por semana, ¿no? Entonces, bueno, aunque es verdad que son muchas comunidades las que sí incluye la logopedia en la cartera de servicios de la seguridad social, en muchas más no están contemplados, ¿no? Entonces, tendríamos acceso a la salud todas las familias con tartamudez, no solo las que puedan costearse ese servicio privado de logopedia. Bueno, pues ya saben, esto es lo que exige la Fundación Española de la Tartamudez, esta es su realidad y, bueno, pues esperamos que hayan podido conocerlo un poquito mejor y concienciarse acerca de la importancia que tiene esta cuestión. Yolanda Sala, vicepresidenta de la Fundación Española de la Tartamudez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esther y José María, ¿me permitís un segundito? Sí, sí, claro, venga. Vale, quería mandarles un saludo a dos compañeros de Extremadura que están escuchando ahora, son dos compañeros de la Fundación y, bueno, necesitan mucho, muchos aplausos y muchos abrazos para seguir con su lucha cada uno, que no es poco. Ella es Susana Visea y él se llama Javier P. de Peguero. Un abrazo para los dos y un abrazo para vosotros también. Pues un abrazo para Javier y para Susana, sentiros saludados y abrazados. Y abrazados y abrazados. Desde luego que sí. Y ahora nosotros nos vamos a quedar, Yolanda, hablando del factor psicológico que tiene también la Tartamudez, pues para ayudar un poquito mejor a los oyentes a entender cómo podemos ayudar a las personas que nos rodean y que tienen esta dificultad. Muchísimas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Gracias, un abrazo para los dos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya la tenemos por aquí a Rosalía Izquierdo para hablar precisamente de esto, de los factores psicológicos que acompañan a la Tartamudez. Pasamos la tarde en el Diván de Rosalía. Muy buenas tardes, Rosalía, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer saludarte. Bueno, pues estábamos hablando con la vicepresidenta de la Fundación Española de la Tartamudez sobre esto, sobre este asunto y bueno, pues ahora vamos a analizarla también un poco más a nivel médico, a nivel psicológico y bueno, sobre todo, ¿cuáles son las cuestiones que podemos abordar? Pues sí, efectivamente, porque además es un trastorno que afecta desde la infancia que a veces sí es cierto que se cura a través de tratamientos logopédicos y de tratamiento psicológico pero hay otras veces que la persona tiene que aprender a convivir con este trastorno, esta patología que además ya en una etapa adulta le repercute incluso a la hora de buscar empleo. Eso es lo que nos contaba precisamente Yolanda, existe una discriminación que bueno, que no se refleja en ningún sitio pero que las personas que la sufren lo notan cuando van a una entrevista de trabajo y la mayor parte de las veces son descartados por ese tiempo que necesitan extra para poder expresarse. Pues sí, en efecto y ocurre así. Además, hay un concepto equivoco y es que muchas veces las personas tienden a considerar que las personas tartamudas no son conscientes o no saben lo que quieren decir o expresar y ese es un concepto totalmente equivoco. Es decir, la persona que es tartamuda lo que tiene es una dificultad a la hora de emitir determinados sonidos o sílabas o palabras. Pero a nivel cognitivo, a nivel neurológico, sabe muy bien lo que quiere decir, entiende perfectamente el lenguaje y la estructura de una oración, de hecho, por escrito, la expresa de una manera totalmente adecuada. Es decir, simplemente es un problema, por decirlo de alguna forma, en lo que es la emisión del sonido. Exacto. Vale. Nos decíamos, hablábamos también de que sobre todo suele aparecer en las edades tempranas y que es precisamente ahí donde hay que abordarlas. Sí, suele aparecer entre los dos y los seis años, es más frecuente en niños que en niñas y de esa aparición de la tartamudez, pues sí es cierto que el 75% suele desaparecer en una etapa adulta porque muchas veces los síntomas de los tartamudos se asocian también a otro tipo de patologías de carácter psicológico, por ejemplo. Niños con déficit de atención es muy frecuente que tengan problemas de dislalia, de dislexia y también algunos síntomas de tartamudez. Es que a veces parecen como que los niños están pensando en más cosas al mismo tiempo y se están como tomando un tiempo en decirlo, en ordenar sus ideas. Yo tengo un sobrino que hay veces que pienso, digo, mira, lo tiene tantas ganas de decir tantas cosas a la vez que no controla, no controla esa emoción y le sale todo como disparado y empieza a tener tirarte del brazo y no es que esté tartamudeando ni mucho menos, sino que tiene esa ansia por hablar. Lo que pasa es que hay veces que sí que estamos ante un problema y hay que saber detectarlo. Exactamente. Y otro tipo de patologías, por ejemplo, niños que tienen cuadros de ansiedad o que son muy introvertidos, que ni siquiera es una patología, sino que forma parte de su personalidad. Pues a lo mejor a la hora de expresarse en público por esa ansiedad, por ese miedo o esa fobia social les condiciona a que tengan estos síntomas de tartamudez, pero que no sean como tales el que sea tartamudo, ¿no? Un 25%, si es cierto, que la presenta y por eso el diagnóstico es muy importante para la preparación de cara a un tratamiento logopédico, un tratamiento psicológico que favorezca, pues, la superación o el que este niño desde temprana edad desarrolle una serie de técnicas y debilidades para contrarrestar estos síntomas que a veces son tan molestos para él y para su vida cotidiana. ¿A qué edad tenemos que empezar a prestar atención para poder actuar? Con la adquisición del lenguaje entre los 2 y los 6 años, que es cuando el niño ya empieza a emitir una gran cantidad de palabras y empieza con las estructuras simples, ¿no?, de lo que es artículo sujeto y predicado muy simple o incluso el artículo y el sustantivo, ¿no?, al que se refiere. A partir de ahí es cuando lo empezamos a notar, sobre todo porque ya no se desarrolla cuando está nervioso, como cuando hablábamos hace un momento de que te quieren decir muchas cosas en muy poco tiempo, ¿no?, o porque son muy impulsivos a la hora de emitir sus contestaciones. Le estás preguntando algo y ya te quieren dar la contestación. Sí, pero quizás también es bueno que cuando notamos esa actitud en un niño le prestemos atención para que no sienta que le estamos dedicando demasiado poco tiempo, que tiene muy poco tiempo para poder contarte lo que realmente quiere, que a veces esto pasa y yo he visto que muchos niños tienen esa ansiedad porque ven que rápidamente van a perder la atención de la persona con la que están hablando y quieren soltarlo todo corriendo. Quizás si vemos que el niño tiene esa ansiedad por hablar, hay que prestarle más atención para que él vea que se puede expresar con total tranquilidad y que no hace falta que corra. Exactamente. Entonces, pues en torno a esa edad es cuando hay que empezar a prestarle atención y la persona que padece este tipo de patología pues presenta esta tartamudez no solamente en entornos donde a lo mejor tenga esa presión de tiempo sino incluso en ambientes más tranquilos y relajados como puede ser el ambiente familiar. ¿De acuerdo? Bueno, también hay una tartamudez asociada a algún tipo de trastorno de carácter neurológico por un accidente que haya padecido la persona, que bueno, que también puede presentar este tipo de patología pero esto ya sería derivado como consecuencia pues de algún tipo de secuela o daño a nivel neurológico. Y eso ya estaría perfectamente reconocible, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los síntomas? Pues mira, los síntomas además aparecen a nivel psicológico, es decir, a nivel de diagnóstico son repeticiones de sonidos y sílabas, prolongaciones incluso de los sonidos, palabras fragmentadas y luego además se genera una especie como de bloqueo en el que también la persona emite una especie como de sobresfuerzo, de agitación que acompaña al intento de emitir esa sílaba o esa palabra que se le queda ahí como que bloqueada a la hora de poderla verbalizar, ¿no? Como pueden ser desde pues golpes, palmadas, algún tipo de movimiento involuntario que la persona desarrolla acompañando a lo que es la verbalización de ese sonido y que lo que demuestra y denota es el sobresfuerzo que está intentando hacer el sujeto para emitir aquello que en ese momento pues está bloqueado, ¿no? A la hora de poder expresar. Por lo tanto, hay un exceso de tensión física muchas veces, ¿no? Que se acompaña cuando entra en ese periodo de tartamudez. ¿Qué tratamiento es el que aplicáis desde la vertiente psicológica para el tartamudeo? Pues mira, cuando estamos hablando de niños en el que ya se establece el diagnóstico hay una hay una interrelación entre lo que es el tratamiento logopédico, es decir, indudablemente necesito un logopeda y lo que es el tratamiento psicológico. A nivel psicológico se ahonda mucho sobre todo en la ansiedad anticipatoria que el niño presenta antes de emitir ese sonido. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que se establece una interconexión entre una serie de síntomas que él nota que además los empieza a notar a nivel subjetivo de cuando se va por decirlo de alguna forma a atascar a la hora de emitir una sílaba y la ansiedad que eso le genera porque es pues eso una ansiedad anticipatoria a lo que le va a ocurrir entonces eso provoca pues mayor tensión y el que sea más fácil pues que se atasque y tenga más dificultad a la hora de expresarse además entra ya en una especie como de bucle en el que cada vez se va poniendo más nervioso cada vez le cuesta más emitir los sonidos al mismo tiempo genera un sentimiento de inseguridad por la valoración de las personas que a su alrededor nos tenemos que poner en la mentalidad de un niño ¿no? es decir con su grupo de amigos incluso en clase cuando le pregunta el profesor por la lección en cualquier ambiente en el que él se siente valorado como todos ¿no? y eso pues al final genera una retroalimentación que se manifiesta en mayor estrés mayor ansiedad y por lo tanto que esa especie de tartamudez aparezca con mayor frecuencia claro la verdad es que esto es muy relevante vosotros tendréis que analizar imagino cada caso en concreto prescribir cierto tipo de tratamientos y también de actitudes y de hecho los padres también tienen mucho que aportar en esta situación y vamos digo yo que con cualquier cuestión relacionada con niños hay unas pautas para el niño pero hay unas pautas para los padres ¿no? sí es muy importante sobre todo pues que los padres intenten no bloquear al niño generándole pues un ambiente relajado tranquilo no esforzándose tanto porque el niño emita ese tipo de sonidos ese tipo de frases de manera adecuada sino porque las emita es decir lo importante es que él se esfuerce por decir lo que quiere decir si constantemente le estamos corrigiendo o le estamos terminando la frase exactamente al final lo que conseguimos es generarle mayor ansiedad entonces las herramientas él poco a poco las irá asimilando pero lo importante es que encuentre un ambiente relajado tranquilo en el que se le conceda el tiempo que él necesite oportuno pues para poder transmitir aquello que nos quiere decir ¿no? entonces es un ambiente muy importante también que note que tiene tiempo suficiente para poder decir lo que nos quiere decir no que tiene un tiempo controlado y por lo tanto tiene que dar una respuesta rápida a todo lo que se le pregunta y también la forma que tengan muchas veces de hablar los padres con él es decir hay padres que van todo el día corriendo y a la hora incluso de hablar o de comunicarse con su hijo son muy rápidos muy impulsivos al final volvemos a lo que siempre hemos dicho el modelado sobre todo en la educación es muy importante en los primeros años de vida si tú a tu hijo le hablas de una manera pausada tranquila y relajada probablemente favorezca un entorno en el que él te entienda mejor y a la hora de expresar cualquier tipo de enunciado lo haga de una manera más tranquila pero si tú vas acelerado y le hablas con muchísima rapidez aparte de que no te va a entender porque se va a quedar a lo mejor con dos o tres conceptos pues al final le estás favoreciendo el que él intente también ser muy rápido a la hora de expresar cualquier tipo de sugerencia cualquier cosa que quiera compartir con nosotros y que por lo tanto la probabilidad de que se atasque pues sea mucho más alta y el estado de ánimo que al final lo transmitimos incluso en una conversación entre tú y yo si tú de repente vienes aquí muy estresada y me hablaras muy rápido yo también me pondría un poco en guardia y al final acabaría entrando en esa dinámica pues imagínate los niños todavía más que son esponjas y que además por el motivo que se aparece que interiorizan mucho el estado de ánimo de sus padres son capaces de ponerse triste cuando tú lo estás vemos que esto ocurre con lo cual si nosotros vamos acelerados y encima parece que le estamos metiendo prisa en este caso en concreto desde luego es desastroso es tremendamente importante sobre todo en este tipo de niños que se relajen y que traten de hablar y de comunicarse de una manera pausada y relajada porque la probabilidad de que le aparezcan estos síntomas de tartamudez es más baja cuando están tranquilos y sosegados que cuando están excesivamente nerviosos y sometidos a mucho estrés porque ahí es cuando muchas veces aparecen estos síntomas de hecho hay pacientes que a lo mejor en periodos por poner un ejemplo de exámenes aparecen estos síntomas de tartamudez y cuando pasa ese periodo de estrés o de tensión desaparece así sin más y a lo mejor incluso son niños que no han sido diagnosticados de esto incluso que no han recibido ningún tratamiento logopédico que le haya dicho oye pues tienes que aplicar estas técnicas para que no te aparezca y que el caso pues es derivado de ese estrés al que muchas veces se ven sometidos por estímulos externos en el colegio fuera del colegio entre los amigos que muchas veces pues se burlan de este tipo a lo mejor de situaciones y también entre los padres y ese aspecto el daño emocional que sufre una persona ya sea un niño o ya sea un adulto ¿cómo ayudamos en esta esfera? ¿cómo podemos entender el daño que le estamos causando a una persona cuando pues eso cuando no nos comportamos como debemos ¿no? en el caso de los niños es como muy claro porque siempre va a haber alguien que se va a burlar pero es que en el caso de los adultos a veces tampoco somos muy empáticos con las personas que tienen tartamudez no, nos comportamos como niños también siendo adultos y además con este tipo de patología es cierto que ocurre es decir aunque todos verbalizamos que lo respetamos pero cuando nos encontramos pero a la hora de la verdad no tenemos paciencia ninguna no, no tenemos paciencia incluso al final siempre se nos acaba escapando una sonrisilla por decirlo de alguna forma o le terminamos la frase efectivamente entonces hay que entender pues que por supuesto basarse sobre todo en el respeto y entender que ese tipo de comportamiento que nosotros en un momento determinado podemos tomar lo que va a hacer es dificultar más que la otra persona pues se exprese de una manera acertada entonces hay que tener paciencia y hay que ser por supuesto respetuosos porque ya de por sí para la otra persona es una situación que cuando aparece le genera muchísimo avergüenza muchísimo pudor sobre todo en ambientes en los que todavía no es conocido es decir hablamos de fuera de lo que es su ambiente más cercano más familiar no imagina pues una persona que se enfrenta a una entrevista de trabajo a una primera cita a un grupo de amistades que lo conoce por primera vez y a lo mejor pues son situaciones que favorecen incluso aún más que aparezca pues ese síntoma de tartamudez entonces si ante esa situación pues nos reídemos hacemos una parodia o incluso a lo mejor le terminamos la frase por intentar ayudar lo que hacemos es justo el efecto contrario es decir poner a esta persona muchísimo más nerviosa y en tensión porque se siente valorada etiquetada juzgada y además genera en ella un sentimiento como de frustración de indefensión y de inseguridad y hay que tener en cuenta que estos síntomas si repercuten muy negativamente sobre la autoestima de esa persona en muchas situaciones y sobre su sentimiento de control y de seguridad en sí mismos entonces se trata de proporcionarles un ambiente en el que ellos tengan suficiente tiempo y suficiente espacio para controlar la situación no que intentemos nosotros dominársela o controlársela por decirlo de alguna forma porque además ocurre y esto sí es cierto y también se trabaja mucho a nivel psicológico que muchos de estos pacientes empiezan a evitar determinadas situaciones en las que ellos prevén que estos síntomas de tartamudez van a ser pues van a proliferar con mayor frecuencia claro en fin ¿y cómo lleváis a cabo ya? porque bueno parece bastante claro y además lo hablábamos antes con Yolanda Sala que en muchos casos un alto grado de estos casos se curan en esta fase infantil y digamos que a lo mejor puede quedar alguna rémora en la edad adulta pero que prácticamente se supera pero cuando se llega a la edad adulta con un problema de tartamudez ¿existen algunas terapias algunos tratamientos que podéis aplicar que ayuden por lo menos a reducirlo? Sí además están muy estructurados empiezan siempre por una fase de identificación ¿por qué? lo importante aquí sobre todo es que el paciente aprenda a normalizar esta situación es un tema muy importante y su manera de normalizarla es identificar estos síntomas no solamente en el mismo sino incluso en personas que no padecen tartamudez y que ante una situación X que les genera ansiedad también pueden aparecer en ese tipo de personas algunos de los síntomas que ellos sí tienen de manera permanente es una manera de restarle un poco importancia es decir que aprendan a asimilar el concepto de no solamente me pasa a mí le puede pasar a una persona que no sea tartamuda y muchas veces estos síntomas se correlacionan con estados de mucha ansiedad o con situaciones de mucho estrés por lo tanto es una situación que dentro de lo que cabe yo puedo controlar y es una situación que no me perjudica solamente a mí que puede perjudicar a muchas personas el hecho de que lo normalice hace que no se sienta en inferioridad con respecto a otros y que no le relativice un poco la importancia del asunto que es un tema muy a favor para este tipo de pacientes entonces aparte de esa fase de identificación en la que también el sujeto aprende sobre todo identificar ante qué situaciones ante qué personas ante qué contextos aparecen más estos síntomas y ante cuáles no después viene la fase de sensibilización es decir tiene que aprender a controlar las emociones negativas que correlacionan con esos periodos o esas situaciones en las que aparecen esos síntomas de tartamudez a nivel psicológico sobre todo lo que se trabaja mucho es la emoción que acompaña a la persona tartamuda claro la emoción de miedo de inseguridad que genera pues mayor tensión y que favorece por lo tanto que la persona en un momento determinado entre en un bucle en el que cuanto más nervioso se pone más tartamudea y cuanto más tartamudea más nervioso aún se manifiesta ¿no? entonces se trata de eso y también en esa fase de sensibilización se trata de que identifique aquellas situaciones que evita porque llega un momento en el que muchas veces pues se aísla socialmente o evita una entrevista de trabajo en la que tenga que expresarse por ejemplo verbalmente o una primera cita con un chico o una chica por miedo a que esa tartamudeza aparezca entonces aquí las técnicas de exposición las técnicas de role playing que consisten en desarrollar este tipo de situación por ejemplo entre el terapeuta y él o la paciente de una primera entrevista de trabajo es una manera de modelar de que de que el paciente pues se manifieste cómo se expresaría en esa primera entrevista qué frases le cuesta más el poder expresar cuál es menos por ejemplo una técnica muy buena para todos es mucho más fácil y hay menos dificultad de que tartamudemos con frases o con palabras que utilizamos en nuestro día a día que con palabras a lo mejor excesivamente técnicas que utilizamos muy de vez en cuando claro es evidente el nivel de estrés va a ser mayor cuando intentamos abarcar un lenguaje más complejo que el que tenemos normalmente claro entonces pues se trata de al paciente pues darle una serie de herramientas para que pues utiliza a lo mejor un lenguaje más familiar para él más cotidiano frases más cortas no tan complejas respuestas más sencillas que favorezcan pues que esa tartamudez tenga menos probabilidad de salir las técnicas de respiración es decir que se relaje cuando vea que empieza a bloquearse que incluso pues beba un poquito de agua se tranquilice e incluso que sea capaz de pedir un poquito de tiempo hasta que sea capaz de reanudar la conversación es un tema muy importante pero sin ningún tipo de pudor claro yo creo que aquí la cuestión y lo que más difícil les tiene que resultar y a vosotros más difícil los tiene que resultar también hacerles llegar es que tiene un gran peso la seguridad que uno tenga porque tú puedes tener un problema de tartamudez y tener muchísima seguridad en ti mismo muchísima autoestima y que eso no te afecte te permita llevar una vida perfectamente normal porque además si tú te muestras de ese modo con la gente tu entorno acabará viéndolo igual que tú quiero decir cuanto más te encierres cuanto más se encierran en sí mismos cuanto más inseguridad muestran más se agrava el problema y ya no el problema sino el concepto que tengan en nuestro entorno del problema también en efecto indudablemente entramos en un bucle en el que cada vez la persona se siente más insegura le afecta ya a su autoestima a su asertividad y también a la hora de lo que hemos hablado anteriormente de normalizar la situación entonces al final él mismo convierte algo que bueno que forma parte de su personalidad por decirlo de alguna forma lo acaba convirtiendo en algo patológico y que sí le puede generar una serie de controversias y dificultades en su día a día por lo tanto a nivel psicológico se trabaja mucho sobre todo para evitar que esa persona se aísle o desarrolle una fobia con respecto a situaciones en las que considera que puede aparecer ese tipo de tartamudez con mayor prevalencia y que aquellas situaciones en las que si es cierto que puede aparecer pues porque le generan mayor ansiedad desarrolle sus herramientas para tranquilizarse para relajarse y para adquirir esa seguridad en sí mismo y esas destrezas que le permitan pues que en el caso de que aparezcan pues sepa controlarlas de una manera adecuada sin entrar en ese bucle esto me recuerda al discurso del rey que también hay veces que es todo orientarlo hacia lo que podemos hacer bien y no nos cause problemas y frases cortas e intentar hacerlo todo un poco más sencillo teniendo en cuenta cuál es nuestro problema esa situación y eran otras y eso que eran otros tiempos también era el rey que era se supone que los mejores estaban con él pero recuerda en ese momento y el estrés que él había sufrido toda su vida también y que le había llevado también a esa situación pero no es un tema que se trate mucho lo estamos hablando hoy toda esta tarde esta primera hora pero no es un tema habitual en ningún sitio ningún medio de comunicación no sé si es algo que Esther y yo nos hemos enterado que no se podían presentar oposiciones o sea hasta hace muy poco la gente está hasta muda claro es un tema que entiendo que hasta tratar con profesionales a la gente hay veces que le tiene que dar hasta cierto cierto pudor no sé sí la verdad es que es una pena porque a pesar de ser un trastorno muy conocido que es fácilmente identificable lo cierto es que a nivel psicológico hay muy pocas personas que te pidan ayuda para tratar por ejemplo los síntomas o para tratar la tartamudez y es un factor que si se trata de una manera adecuada pues indudablemente pues no va a aparecer de esa manera y va a ayudar favorablemente a la persona pero si es cierto que hay otro tipo de trastornos que a lo mejor son menos conocidos o que tienen un diagnóstico muy reciente a nivel psicológico y sin embargo se les ha dado mucha más publicidad son más conocidos a nivel social incluso más respetables incluso hasta hemos llegado hasta ese punto sin embargo la tartamudez que es un diagnóstico una patología que se ha padecido desde hace muchísimo tiempo y que es muy conocida entre todas las personas y que en España afecta a 800.000 personas que no son pocas que es un número muy elevado de personas sin embargo si es cierto que los tratamientos que se abordan para tratar la tartamudez son muy limitados Claro eso es algo eso es algo que también apuntaban desde la fundación y que realmente creo que es es muy importante ¿no? Investigación para conocer las causas y para crear terapias más efectivas porque cuanto mejor conozcamos las causas más vamos a poder orientar esas terapias a una recuperación incluso a una desaparición en esas edades tempranas en la edad adulta puede que sea un poco más complicado pero parece que este concepto que tenga la persona de su propia tartamudez influye muchísimo en cómo va a vivirla y en cómo van a interpretarla también las personas que le rodean yo estoy seguro que en una entrevista de trabajo incluso para la persona menos empática del mundo no va a ser lo mismo que venga una persona tartamuda que además viene asustada y con miedo a que venga una persona que a pesar de su tartamudez muestre una seguridad apabullante tiene que haber una diferencia entonces lo que también intentamos hoy y por eso le pedíamos a Rosalía también que nos acompañara es que se puedan sentir seguros que no crean que no tienen nada que hacer con su tartamudez que sí que hay cosas que ellos mismos pueden aplicar a su día a día y que pueden conseguir una mejora importante en todos esos aspectos que estábamos mencionando no sé si te queda algo en el tintero Rosalía no que si no nos liamos a hablar y al final me mira y nos da la cinco hasta aquí Esther que no dejas de tirar del hilo muchísimas gracias a vosotros un placer como siempre como siempre I'd be another minute if you give me am I crazy for wanting you and maybe do you think you're the one I want to chase you're the one I want to hope I won't let another minute go to waste I want you and your soul I don't want another pretty face I don't want just anyone I don't want my love to go to waste I want you and your beautiful soul yeah yeah your beautiful soul yeah yeah oh oh beautiful soul pues acercándonos a las cinco de la tarde momento ahora para conocer algunos consejos que como siempre nos trae a la tarde contigo Gloria Durán del Consejo de la Juventud de Extremadura vamos a ver que nos cuenta venga vamos con ella espabila 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 un espacio del Consejo de la Juventud de Extremadura para Canal Extremadura Radio no dejes que te duerman en empoderarte es una asociación de artistas visuales que trata de hacer visible a las mujeres en el mundo del arte su última exposición en recorrer Extremadura ha sido traficadas viaje a la esclavitud ha encontrado la manera de reflejar un tema tan duro y insoportable como es el tráfico y la trata de mujeres fundamentalmente son 30 visiones diferentes de 30 mujeres diferentes que lo que las une es ser activistas ser mujeres ser feministas y que quieren hacer una llamada de atención sobre el tremendo problema que como sociedad tenemos al ser de algún modo colaboradores y receptores de mujeres víctimas de tráfico y trata Pilar Foronda miembro de la asociación nos explica también cómo se enfrenta esta exposición informándote en primer lugar no esquivando el tema sino aceptando que existe informándote sobre él y a partir de él pues construyes pensamiento y construyes arte lo enfrentamos desde el artivismo porque es uno de los fines que busca la asociación el momento de este trabajo no es casualidad es el primer momento de la historia que las mujeres estamos en el ámbito de lo público y que estamos aprendiendo a accionar a asociarnos a relacionarnos y y a ser realmente un motor de cambio social a través del empoderamiento pues lo que tiene que hacer la gente joven es leer más pensamiento creado por mujeres espabila el mundo del arte nos acerca a otras realidades esta semana desde el consejo de la juventud de extremadura te proponemos que espabiles además en animarte a participar con tu asociación a la próxima escuela de otoño que se celebrará del 17 al 19 de noviembre en monasterio en descubrir call to action un nuevo proyecto del CJX y en seguir nuestras redes sociales y página web por cierto ¿sabías que la trata de seres humanos no tuvo una adecuada regulación en el derecho español hasta el año 2010? toma nota presente y futuro serán de la juventud o no serán a un minuto de que lleguen las 5 de la tarde les vamos a dejar ahora con Juan María Murillo unos minutitos para que les cuente la última hora de extremadura nosotros en 7-8 estamos de vuelta en 7-8 I bet my mother's proud of me from each scar upon my knuckle and each graze upon my knee and all I know is I got a cap and then threw up upon his car seat he kicked me out and then I walked in the rain I tell myself in every way I won't be doing this again and tomorrow's a brand new day someone told me always say what's on your mind and I am only being honest with you I get lonely I made mistakes from time to time say no man call you baby I be yeah baby I be yeah 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 baby I be 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 yeah